Se dice que la hostia tiene el poder de curar enfermedades, expulsar demonios, proteger contra el mal, purificar lugares y objetos e incluso atraer la gracia divina. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Es posible que un simple pedazo de pan posea un poder divino capaz de realizar milagros? ¿Proteger del mal y desatar fuerzas celestiales? La iglesia católica lo afirma, los ateos lo niegan y se burlan de ello. Pero lo que yo puedo decirles es que, detrás de este humilde elemento, se esconde una de las creencias más profundas y misteriosas del cristianismo. Yo soy el documentalista y esto es el poder de la hostia. Desde las sombras, hasta la luz. Desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad, que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La hostia, centro del sacramento de la Eucaristía, es mucho más que un símbolo dentro de la fe católica. Según la doctrina, durante la consagración, este pan se transforma en el cuerpo de Cristo. Un acto conocido como la transubstanciación. Este misterio ha sido el fundamento de la fe para millones de personas a lo largo de los siglos. Y su historia está marcada por milagros, leyendas y secretos guardados celosamente por la iglesia. Pero, ¿cuáles son los poderes que posee este pedazo de pan? Veamos. Origen y significado de la hostia. El origen de la hostia se remonta a la última cena. El momento en que Jesús compartió el pan con sus discípulos. Diciendo, este es mi cuerpo. A partir de este evento, el pan o la hostia, se convirtió en un símbolo central en la liturgia cristiana. La palabra hostia proviene del latín, que significa víctima, y representa el sacrificio de Cristo en la cruz. Con el tiempo, la iglesia desarrolló un ritual específico para consagrar la hostia, transformándola en el cuerpo de Cristo a través de la transubstanciación. Este concepto es fundamental en la teología católica, diferenciándola a Eucaristía de otras prácticas cristianas. Veamos ahora, ¿qué poderes o milagros son atribuidos a la hostia? A lo largo de la historia, se ha atribuido a la hostia un poder extraordinario, capaz de obrar milagros, sanar enfermedades y proteger contra las fuerzas del mal. En muchos relatos, se describe cómo la hostia ha sido utilizada para bendecir lugares, personas o incluso objetos, confiriéndoles una protección divina. Algunos exorcistas afirman que el uso de la hostia consagrada es crucial en sus rituales para expulsar demonios y purificar almas atormentadas. Además, se dice que la hostia tiene el poder de revelar la presencia del mal, volviéndose negra o emanando un calor sobrenatural en situaciones de peligro espiritual. Sanación de enfermedades Se cree que la hostia, al ser el cuerpo de Cristo, transmite su poder curativo divino a quienes la reciben con fe, restaurando su salud física y espiritual mediante la gracia otorgada por Dios. Protección contra el mal Al contener la presencia de Cristo, la hostia es vista como un escudo espiritual que repele fuerzas malignas, protegiendo a quienes la consumen o la tienen cerca, asegurando su bienestar espiritual y físico. Expulsión de demonios Durante los exorcismos, la hostia se usa como un instrumento sagrado. Su consagración y la presencia de Cristo en ella la convierten en una poderosa arma contra las entidades demoníacas, forzándolas a abandonar al poseído. Revelación de presencias malignas En situaciones de extrema maldad, la hostia consagrada puede mostrar cambios físicos o emitir señales inusuales, como volverse negra o caliente, lo que se interpreta como una advertencia de la presencia del mal. Incorruptibilidad Algunas hostias consagradas han desafiado el tiempo, permaneciendo inalteradas durante siglos. Esto se interpreta como un signo de su santidad y la preservación divina, indicando su estado sagrado y su pureza eterna. Poder para realizar milagros A través de la hostia, el poder divino se manifiesta en eventos sobrenaturales como la transformación en carne o la curación inexplicable de enfermos, reafirmando la fe y la presencia real de Cristo en los creyentes. Purificación de lugares y objetos La hostia consagrada se utiliza en rituales para bendecir y purificar lugares y objetos, eliminando cualquier influencia maligna o impura, y consagrándolos al servicio de Dios, asegurando su santidad y protección. Otro de los poderes atribuidos a la hostia es la resurrección espiritual. Al recibir la hostia, los creyentes experimentan una renovación espiritual, una resurrección de su alma, acercándolos a Dios, fortaleciendo su fe y restaurando su vida espiritual a través del sacrificio de Cristo. Atraer la gracia divina Al recibir la hostia, los fieles son envueltos en la gracia de Dios, obteniendo su favor y bendición. Esto les permite vivir en comunión con lo divino, fortaleciendo su fe y su vínculo espiritual. Causar conversiones espirituales La experiencia de recibir la hostia puede provocar un profundo cambio en el corazón de los creyentes. Inspirándolos a transformar su vida, arrepentirse de sus pecados y dedicarse plenamente a la fe cristiana. Se dice que la hostia también es capaz de causar milagros. Uno de ellos es el milagro del anciano. En el siglo VIII, en la ciudad de Lanciano, Italia, un sacerdote que dudaba de la transubstanciación fue testigo de un milagro extraordinario. Durante la consagración, la hostia se transformó en carne y el vino en sangre. Este evento dejó perplejos a todos los presentes y las reliquias de este milagro se conservan hasta hoy, siendo objeto de estudio y devoción. El milagro de Buenos Aires En 1996, en Buenos Aires, Argentina, se reportó un milagro similar. Una hostia caída al suelo comenzó a mostrar signos de transformarse en un tejido cardíaco humano. Estudios científicos realizados años después confirmaron que la muestra correspondía a un tejido cardíaco de una persona en agonía, lo cual dejó a los investigadores sin explicación natural para el fenómeno. Amantes del misterio, tengo una invitación especial para ustedes. Les presento Enigma Revelado, mi podcast exclusivo en Podimo. Aquí revelaremos lo enigmático con entrevistas a personas especiales, sin censura, experiencias paranormales, sobrenaturales y de terror. Cada episodio será una puerta a lo inexplicable, donde exploraremos historias que desafían la lógica y la razón. Por solo 99 pesos mexicanos al mes, o 6 dólares, tendrás acceso a conversaciones únicas y profundas, disponibles solo para suscriptores de Podimo. No te quedes fuera en este viaje hacia lo desconocido. Suscríbete hoy mismo a mi podcast Enigma Revelado. Encontrarás el link en la descripción. Pero eso no es todo. La hostia también puede ser utilizada en los exorcismos. Juega un papel crucial. Los exorcistas recurren a ella no solo como un símbolo de la presencia de Cristo, sino como un arma espiritual. Contra las fuerzas demoníacas. Durante estos rituales, la hostia consagrada es utilizada para confrontar al demonio, quien, según numerosos testimonios, reacciona violentamente ante su presencia. Se ha documentado que en ciertos exorcismos, la simple cercanía de la hostia provoca convulsiones y gritos en las personas poseídas, evidenciando su poder espiritual. Uno de los aspectos menos conocidos de la hostia es el proceso de su fabricación. Aunque parece simple, la preparación de las hostias sigue reglas estrictas y secretas, algunas de las cuales están protegidas por la iglesia. Las monjas encargadas de su confección siguen un ritual casi sagrado, manteniendo una pureza absoluta en el proceso para asegurar que cada hostia sea digna de convertirse en el cuerpo de Cristo. Además, existen rumores sobre ciertas prácticas esotéricas que envuelven la consagración de la hostia en órdenes religiosas secretas, donde se cree que la hostia puede adquirir poderes aún más extraordinarios. Se dice que en situaciones de extrema maldad, la hostia puede mostrar señales de advertencia. Existen registros de hostias que, al ser llevadas a lugares de cultos paganos o donde se han cometido actos acríleos, han mostrado cambios físicos inexplicables, como volverse negras o emitir olores nauseabundos. La hostia, ese pequeño pedazo de pan que cada día se convierte en el cuerpo de Cristo para millones de católicos, esconde secretos, poderes y una historia que sigue asombrando y desafiando la comprensión humana. Ya sea vista como un simple símbolo de fe o como un objeto de poder divino, la hostia ha marcado la historia de la humanidad con sus misterios y sus grandes capacidades para generar milagros, o al menos, fenómenos paranormales sin explicación. Yo soy, el documentalista, y esto fue, el poder de la hostia, secretos de la iglesia. Saludos especiales para Senderos de traición Charis Pina 2770 María Jiménez José Quintero 077 Valentina Escamilla 9497 Ricardo Rivera Rudy Flores Marco Antonio Eduardo Esquive Jun Lugo Lidia Montaldo Emanuel Cruz Fablef Israel Altamirano Y Fixer 2319 Gracias Y hasta la próxima Y Y Y Y Y Y Y Y Y